¿Qué onda mis emprendedores? ¿Cómo están? Soy yo, su amiga Nemonix, una vez más en otro videíto. Y venimos a grabar de nuevo, chicos, D925. Ya saben que son proveedores de joyería de plata fina. Son fabricantes también, chicos. Y hoy estamos en la sucursal de 16 de septiembre. Se encuentra en... No es cierto, en Moneda. Yo toda chismosa. En Moneda, que es número 19. Muy, 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 pero muy cerca del metro Zócalo. Está, de hecho, en la parte de atrasita del palacio, ¿verdad? Correcto. Y, pues, vamos a ver qué es lo que trae nuevos, porque trae descuentos. Ya saben que tienen también códigos de mañanas, ¿verdad? Así es. Tenemos el código de mañanas de locura 222. 2.23. 2.23, porque ya estamos en el... Sí, ¿verdad? Es que, como siempre, tenemos descuentos. Claro. Ok. Y es importante que cuando vengan, traigan su código para poderlo anotar en la notita y que se le haga su respectivo descuento. Perfecto. Perfecto. Y el código es a los primeros... Diez. Diez que lleguen, ¿de a qué hora quieren? De nueve a once y media. De nueve a once y media, los primeros diez que lleguen. Uh-huh. Perfecto. Y también abres ya los domingos, ¿verdad? Sí, claro. Mira, estamos en la sucursal de dieciséis de septiembre, número setenta y nueve, en el cuarto piso. Uh-huh. Cuatrocientos catorce. Ahí abren los domingos. Exactamente. Abrimos de diez de la mañana a cuatro y media de la tarde. Nada más es en esa sucursal. Ok. El día domingo. Esta sucursal no abre. No. La de moneda, ¿no, chicos? No, la de dieciséis. Correcto. Ok. Entonces, acompáñenme a ver el recorrido. Y los números para pedidos están apareciendo en placer. Chicos, aquí tenemos a nuestra amiga Eva. Hola. Y hola. Hola, Mónica. ¿Cómo se llama? Mónica. Mónica. Y nos van a enseñar qué es lo que trae nuevo, porque les llegó muchas cosas económicas, chicos. Entonces, para que vayamos viendo qué es lo que les llegó. Claro que sí, que aprovechen porque esto, la verdad, vuela. Uh-huh. Mira, nos acaba de llegar este anillo económico. ¿Sí? Nos acaba de llegar este anillo económico que, la verdad, está, aparte de padre, está muy de moda. Y, la verdad, el precio también está muy accesible. ¿Y cuánto está? Mira, no me lo vas a creer, pero estos anillos están en cuarenta y un pesos. Cuarenta y uno, vean, y todo es plata, ¿verdad? Claro que sí. Así es, pero mira, si ustedes vienen y hacen una compra de mil pesos, los van a pagar mucho más barato. ¿Cuánto crees? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mira qué bonitos se ven. No tengo ahorita. Ahorita, este, por ejemplo, con mi compra de mil pesos, ¿cuánto es de descuento? El descuento de mil pesos sería un diez por ciento de descuento. ¿Ok? En una compra de mil pesos. ¿Esto qué bonito? Sí, mira, ve. ¿Esta verdad? Esta nota musical está muy linda también. Mira, todavía no acabamos el mes de febrero, todavía seguimos con los corazones. ¿Y aquí? Los infinitos, tú y yo infinitamente. Muy enamorados. Sí, 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 es una cosa muy linda. De aquí con las flores. Tenemos florecitas. Y también tienen diferente talla, ¿no? Sí. Así es. ¿Tiene un talla? Sí. Tenemos de este lado esta florecita. Es en eclipse. ¿Ok? En eclipse. En eclipse, mira. Ajá. Y la ventaja que tienes con este que, mira, igual lo puedes ajustar. O sea, no es necesario que este, que sea de la medida en especie, sino que lo puedes ajustar. Mira este nudito. Son dos nuditos. ¿Por qué? Tú y yo por siempre, como de promesa. Florecitas. Sí. Tenemos muchos modelitos. Entre los nuevos modelos que nos llegaron, este. Las orejitas. Esta, este. Es como el pulso, ¿no? Así es. Un latido, ¿no? Ajá. Está romántico este. Ajá, sí. Muy lindo. Nos llegó este cuadrado. Y cualquiera de estos tiene el mismo precio. Así es. Sí, ahorita te estamos enseñando lo más económico para que nuestros amigos se animen y puedan hacer una inversión o para un gusto personal, algún regalito, qué sé yo. ¿Cómo ves esto? El eclipse también está muy padre. Este trenzado, mira, está muy lindo. Y de aquí, mira, tenemos estos otros. Un fin de semana, estos otros. Mira, ahorita están de moda los nuditos. Este, aquí vienen dos. Aquí vienen dos, pero de un lado viene como facetado y del otro lado viene el mismo. Así es. Esta vez nos llegaron demasiados modelos. Sí, mira, no podía faltar la huellita. Y... Y... Mira este. Ay, este está muy bonito. Esto es, estos son de los modelitos nuevos. Mira, el Michi. El Michi que es muy vendido. Y la serpiente también. Sí, también. Las viboritas, sí. Nos han pedido, la verdad es que estos anillitos vuelan. Les recomendamos que vengan lo antes posible aquí a cualquiera de nuestras dos sucursales a comprar sus anillos de estos modelitos. Ok. Y recuérdame el precio. 41 pesos. Pero acuérdate, si llegas con tu código o haces alguna compra, ya va a llevar su descuento. Por ejemplo, si ustedes vienen y hacen una compra de 5 mil pesos, este anillito lo van a pagar únicamente en 32.80. 32.80. Así es, ya con su descuento de febrero, este, dependiendo el monto de su compra, pues son los descuentos que les vamos a dar. Ok. Pues mira, de este lado te vamos a presentar que tenemos ya los anillos largos que tanto nos habían pedido. Mira qué bonito. Tenemos bastantes modelitos. Les vamos a enseñar uno por uno para que vean a ver cuál les gusta más. Sí, porque es nuevo aquí en el canal. Así es, es nuevo en el canal. Te quiero comentar también que tenemos ahora un nuevo sistema de descuentos. Todo lo que tenga etiqueta naranja tiene un descuento especial. Y este incluye, bueno, depende, el monto de compra es el descuento que se va a realizar. No, por ejemplo, si vienen y hacen una compra de menos de mil pesos, este anillito les va a costar 153 pesos, pero si se animan y hacen una inversión mayor a mil pesos, van a pagar 147 pesos por él. Si hacen una inversión de más de 5 mil pesos, únicamente van a pagar 141. Bueno, es mercancía de etiqueta naranja, son los descuentos que estamos manejando ahorita. Esto es independiente del descuento que hagan ustedes en su compra de plata. Ok. Y tienes un buen de modelos ya, ¿verdad? Así, así es, mira. Este rayadito. Este. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál? Este está lindo, ¿verdad? Acá, mira, tenemos este. Anteriormente nos habían llegado nada más 3, 4 modelos, ahorita tenemos bastantes. Tenemos en números también, números un poquito más grandes, para las que luego buscan números más grandes. Bueno, este me queda un poquito flojo. Pero tenemos ahorita, vengan, aprovechen que ahorita todavía hay variedad, porque están volando estos anillos. Y más con el precio, están sus privadas. Así es. De buena calidad, ¿verdad? Así es, aquí en Deneuve 25, pues tenemos muy buen precio. Más sus descuentos. Más los descuentos, así es. Y así es que deben de aprovechar esta promoción. Ok, también cabe recalcar que ahorita en tienda no están aceptando transferencia, ¿verdad? Correcto. ¿Solamente es pago en efectivo? Cierto. ¿Y para envío? Para envío seguimos con el mismo método de pago. Así es. ¿Y mínimo de envío? El mínimo de compra en videollamada es de $1,500 pesos y también tenemos descuentos. Los mismos descuentos que estamos manejando para presencial, ahorita en videollamada, los estamos manejando. Ok. Bueno, mira, ahora tenemos lo que tanto han pedido, que es el nudo de bruja. Ahora nos llegó en anillo. Lo tenemos chico y lo tenemos grande. Y la verdad, mira, está muy, muy padre. Este es una mercancía que tiene punto naranja, lo que significa que te voy a cobrar depende del monto que tú lleves, ya sea de medio mayoreo, de mayoreo o de alto mayoreo. Ahora, su precio normal es de este anillo. El chiquito es de $86 pesos. Y este grande es de $125 pesos. Ok. Pero recuerden que depende del monto que ustedes lleven, es el descuento. Todo lleva descuento. Todo va a llevar descuento. Ajá. Entonces, en automático baja el precio. Ajá. Y para este nada. Mira, de este lado tenemos también, hablando de anillos ajustables. A veces, pues, cuando van iniciando es un poquito complicado que sepan los números, ¿no? De sus clientes, etcétera. Les recomendamos que lleven anillitos ajustables. Este te va a dar, pues, varios números. Ay, me lo puse al revés. Quiero que veas qué bonito. Es un colibrí. Esto es plata y es cristal cortado. Artesanal, ¿verdad? Es artesanal. Exactamente. Esto es porque, man, no sé. Ahora sí que he hecho a mano. He hecho a mano. Lo bonito de estos anillos es que es muy difícil que se repitan los modelos, ¿no? Es un icono. Sí, exactamente. Mira, aunque sean blancos, pues, son diferentes, ¿no? Un ejemplo. Estos también son de etiqueta naranja. Nos llegaron delfines. Estos están volando porque son como de novedad, ¿no? Y las libélulas. Esto es de etiqueta naranja también. Su precio normal sería de $67.50. Pero si llevan arriba de $1,000, les quedaría en $65. En una compra arriba de $5,000, les quedaría únicamente en $62.50. Ok. Un buen precio. ¿Y de este lado? De este lado son los clásicos corazones. Como dice mi compañera, para los enamorados y enamoradas. Un corazón de Titanic. Un corazón de Titanic. Tenemos el grande y el chiquito. Este es el que más nos piden, ¿no? Este es ajustable, mira. Ahora lo vamos a ajustar a mi medida. Este te sale en $99.50 a precio normal y este te sale en $135 pesos. Más el descuento. Obviamente que también estos entran dentro del descuento. Ok. ¿Y por este lado qué tenemos? Mira, de este lado nos llegaron anillos italianos. Estos obviamente son más bonitos, un poquito más gruesos. Pero quiero que los veas. La calidad es diferente. Es un acabado diferente. Es tipo Pandora. Ok. Estos anillos no tienen un descuento. Ya es su precio fijo. Estos sí no van a entrar en los descuentos. Pero quiero que... Observe. Que veas. Qué lindo se ve. Este, por ejemplo, tampoco es que esté tan caro, ¿no? Está en $139 pesos. Tengo por este lado otro. Y estos chiquitos también son... Medios dedos. Medios dedos. Mira, mi compañera trae unos. Qué bonitos se le ven. Son con marquesita. Así es. Marquesita. Con marquesita. Y tienes un buen de diseño. Estos de medio dedo, ¿qué prensa tiene? Estos van a costar $89 pesos. $89. Está bien padre. Sí, está bien lindo. Ahora que está de moda, ¿no? Traen así sus... Sí, los anillos. Sus anillos. Y tienes más modelitos. Ajá, de este lado tenemos más modelitos. Corran. Estos se están vendiendo muchísimo. Están muy bonitos. Mira, por ejemplo, este... Yo creo que es como medio corazoncito, ¿no? O una florecita. Sí, cada vez es una flor. Así, ¿verdad? Es medio corazoncito. Ah, sí, es cierto. Sí. Qué bonito está. Tenemos en lila. Tenemos en este color ámbar. Estos están en $190 pesos. Y mira, este. Este me encanta para este dedo. Sí, se ve padre. Está muy original, muy bonito. Este tiene un costo de $203 pesos. Igual que este. $203. Así es. De este lado hay más modelitos. Florecitas. Florecitas. Estos que son solitarios. En negro para las que les gusta un poquito más darquetón el asunto. Este lila. Florecitas. ¿Y estos qué pretenden? Estos tienen un costo de $175 pesos. $175 pesos. Así es. Ok. ¿Y por este lado qué tenemos? Mira, de este lado tenemos la cadena económica. Esta cadena está muy bonita. Ya sabes que siempre tenemos aquí cosas económicas. Tenemos cadenitas desde $39 pesos. ¿Puedes creerlo? Esta, por ejemplo, tiene un costo de $73 pesos. Pero es de $45 centímetros. Si ustedes vienen y se animan a invertir con nosotros para que vendan... En una compra de $1,000 pesos, únicamente van a pagar por esta cadenita $66 pesos. Ok. ¿Con tu compra de $1,000? De $1,000, pero si compran, no sé, por ejemplo, $5,000 pesos, la misma cadena les va a costar únicamente $58.50. Ok. Así es. Tienen que venir y aprovechar los descuentos de este mes. Tenemos de $45 centímetros, de $50 centímetros y también de $55. Mira, que esta un poquito más larga. Ya depende del gusto, ¿no? Que te quede cortita, mediana, un poquito más larga. Estas son en cartier. De este lado tenemos otro tejido. Mira, también es la figarito. También es de la económica esta. Si ustedes vienen y hacen una compra de $5,000 pesos, les va a salir súper barata. Únicamente van a pagar $55 pesos, $54,50 para ser exactas, por esta cadenita de $50 centímetros. Acá tenemos otro calibre. Esta es cartier, como la primera que mostramos. Pero viene un poquitito más gruesa. Otro calibre. ¿Para todos los gustos? Así es, para todos los gustos, mira. Ok. Esta cadenita también la tenemos en $45 centímetros, en $50 y en $55 centímetros. Perfecto. Así es. Esta cadenita, si ustedes vienen y hacen una compra de $5,000 pesos, únicamente van a pagar $102.50 por ella. Ok. ¿Y de este lado? De este lado hay cadenita más gruesa. Ya es otro calibre. Es cartier, sigue siendo el tejido cartier. Esta no, en esta ocasión no viene diamantada. Es lisa. Ok. Por ejemplo, esta de $50 centímetros, si ustedes vienen y hacen una compra de $5,000 pesos, únicamente van a pagar por ella $199.50. Estas de un poquito más largas, para caballero. Bueno, dicen que para caballero, pero ¿a poco no te gusta una cadena así de este? Sí, yo creo que son unisex, ¿no? Ajá. Mira, está muy bonita. Esta es de $55 centímetros. Esta cadenita en una compra de $5,000 pesos, únicamente van a pagar por ella $223 pesos. Ok. Y recordar que es plata y plata nacional, ¿verdad? Así es, plata nacional, plata $9.25. Y bueno, seguimos con las delgaditas, ¿no? Por ejemplo. Estas están las unitas. Así es, desde $39 pesos, si ustedes solamente vienen por una pieza, es lo que pagarían el precio de mayoreo. Sí, vean, estas están bien finitas. Está muy finita, muy, muy finita. Pero bueno, esta con un dije así muy pequeñito, delgadito, pues mira, tenemos para todos los gustos, ¿no? Ok. Esta es de las más, más económicas que tenemos. Si ustedes vienen y hacen una compra de $1,000 pesos, únicamente van a pagar $35 pesos por ella. Así es. Ok, bien. Aquí hay otro tejido, también esa está muy bonita. Ya imagínate la puesta con un dijecito, también estaría muy padre, ¿no? Ok. Va. Bueno, ahora tenemos por este lado, mira, unas cadenas también que nos acaban de llegar, que es un corazón planchado. Y esta te sale su precio normal de $183, pero en una compra de $5,000, esta te vendría quedando en $146,50, perdón. Ok. Ok. Pero ve qué cosa tan bonita. Y esta puesta, la verdad, tiene un brillo bien bonito. Se mueve muy padre, ¿eh? De por sí así se ve el brillo. Ajá, de por sí así se ve el brillo. Y mira, la tenemos en diferentes tamaños para que no haya pierde. Mira, hasta esta que está más larguita. Si te das cuenta, ve. Y luce, la verdad, muy padre. Ahora, ¿no te gustó ese corazón planchado? Bueno, tenemos uno aquí entrelazado, mira. Que también luce muy bonito, mira. ¿Ya viste? Está muy bien. Y también lo tenemos en diferentes tamaños. Y esta, por ejemplo, te sale en $216,00, pero en una compra de $5,000, te viene quedando en $173,00. O sea, la verdad, sí, baja un buen. Ahora, tenemos otro tipo de corazón para que no... Bien enamoradas aquí. Sí, 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 hay que ser románticas, ¿no? Sí. ¿Qué pasó con nosotras las mujeres, verdad? Sí. ¿Cómo ves este corazón? Igual como entrelazado. Entrelazado exactamente, pero más ligerito, mira. Y más sencillo. Más sencillo. Pero bonito. Pero no por eso deja de estar bonito, la verdad. Este corazón nos sale en... Déjame decirlo. Es que es de 45 centímetros. Ajá. Que es de 45 centímetros. En una compra de $2,000, te quedaría en $152,00. Ok. Esta, como la ves. Y mira, al igual que las otras, tenemos en varios tamaños. Mira. O sea, que lo ocupas como gargantilla o lo ocupas tal cual como una cadena más larga, mira. Y la verdad, lucen muy bonitas estas. Y además, estamos en el mes del amor y la amistad. Entonces, estaríamos muy a dos con nuestro corazoncito. Bien enamoradas. Bien enamoradas. Ajá. Ok. ¿Y por este lado? Mira, estas son unas cubanas. Dime. Si no, están hermosas. Está muy bonito el tejido. Y también tenemos varios largos. Ahora, por ejemplo. Esta, en una compra de $5,000. Esta nos viene quedando en $263,00. Ok. ¿Vale? Entonces, la verdad, sí, este es un buen ahorro. Y también manejas varios largos. Exactamente. Igual que las otras, también son varios largos. Ahora, enseguida tenemos una espiga. Ve qué bonito brillo, qué bonito tejido. Y la verdad, se ve muy linda. Con o sin dije, esta te va a lucir bastante bonito. Ajá. Bastante bien. Y también hay diferentes largos. Y de este lado, también tenemos una espuma. Espuma, mira. Es una espuma. Esa cadenita no la han pedido mucho. En cuanto llega, vienen y rapidísimo se termina. Y esta sí quiero que vean cómo se ve muy bonita puesta. Vamos a ponérsela a mi compañerita. Porque es una de las cadenitas que se indigen. Ve qué bonita se ve. Yo sí. Esta es 45 centímetros. Tenemos en 50. Y a veces manejamos en la 55. Pero oye, de esa sí, ahorita ya se terminó. Por eso les decimos, vengan, aprovechen. Ahorita que tenemos bastante mercancía de todo lo económico para que inviertan, aprovechen y pues vengan a hacer negocio, ¿no? Y más ahorita que hay buenos descuentos. Tenemos muy buenos descuentos también. Sí, por favor. Pues mira, de este lado te vamos a mostrar para caballero cadenas. Como decíamos, puede ser unisex, ¿no? Pero nos han preguntado por cadenitas un poquito más gruesas para caballero. Tenemos en Cartier estas diamantadas. Este calibre. Este es un poquito más gruesa. Pero lisa. Es lisa. Y esta es diamantada. Aquí. Mira. Se ve la diferencia. Aquí hay una barbada más gruesa. Así que está bien. Así es, por si quieren regalarle a su marido, a su novio, como seguimos en esto del romanticismo. Pero mira, esta cadena torsal la buscan mucho. La tenemos aquí. Esta cadenita, te voy a comentar que obviamente entra en descuento. Si ustedes hacen una compra de, ¿qué te parece? De cinco mil pesos. O te digo, ¿en cuánto quedan? Únicamente pagarían dos mil ciento cuarenta y ocho pesos por esta hermosa cadena. Por saber. Es que está grande, ¿eh? Así es. Pero de, sí baja, ¿no? Sí. Sí baja con su descuento. Tienen que aprovechar este mes. Acá de este lado tenemos estas doble rombo. Mira qué bonitas están. Obviamente en diferentes medidas también. Mira, por ejemplo, esta es mucho más larga. Aunque es un poquito más delgadita. Si ustedes vienen y hacen una compra de cinco mil pesos, únicamente van a pagar más cartier. Es la clásica, la común. Esta barbada diamantada, ¿no te gusta? Mira qué bonita está. Míganme, es así. Está aquí, aquí se me trae aquí. Es muy clasificada. Igual las manejamos en cincuenta y cinco centímetros. En cincuenta y hasta setenta centímetros. Tenemos la cubana. La esta está muy padre. Está obviamente más pesada. Todas estas entran en descuento. Dependiendo, bueno, el monto de su compra se les va a hacer su descuento. ¿Y de este lado qué tenemos? Ay, mira, de este lado tenemos unos broqueles muy lindos. Que la verdad están bien bonitos. Ponies boys, la verdad. Mira, tenemos el esmaltado. De este lado. Como una pingüina, patricio. Por aquí andaba Bob. Aquí, mira, de este lado. Las fresas, Winnie Pooh. Planetas. No podía faltar el baby, ¿no da? Bueno. Está muy lindo. A ver, este tiene un diamantito. Sí, exactamente. Ok. Es una zirconia. Ajá, exactamente. Ajá. Ajá. ¿Y de este lado? Mira, tenemos estos tornasol, corazón, moño. Están estos lisos también que están muy lindos. Mira, este corazón o esta crucecita. De aquí nos seguimos con unos arbolitos de la vida. Y no podían faltar las mariposas, ya que viene la primavera, mira. Qué bonitos colores adocan a la primavera. Y de aquí, pues, nos podemos ir con estas florecitas. Y mira, tienen unos tonos muy bonitos. Y estos son artesanales, mira. Ok. Su base, recuerden, es de plata y la piedra. Cada piedrita está montada en la base. Y ahora sí que es artesanal esto. A mano, uno por uno. Cada uno tiene su toque especial. Y aquí nos vamos con los lisos. ¿Qué? Mira. Qué bonito se ve. O sea, cada abril te tiene. Sí, mira. Aquí de todo tenemos, ¿eh? Aquí de todo pueden encontrar. Y mira también este acabado y amantado. Mira qué bonito se ve. Campanita. Exactamente. Y todo este broquel es de punto naranja o etiqueta naranja, como le quieran llamar. Que acuérdense que depende del monto que ustedes lleven. Es el descuento que se les va a hacer. Puede ser en medio mayoreo. Puede ser en mayoreo o alto mayoreo. Ok. Pues mira, de este lado también te voy a mostrar algunos dijecitos que nos llegaron. Estos son de etiqueta naranja o punto naranja, como dice mi compañera. Esto quiere decir que dependiendo el monto de compra, pues van a llevar el descuento. Ok. Pero estos te quiero enseñar. Tenemos varios modelitos que estos se parten. Son de pareja, ¿no? De pareja. Exactamente. Mira, compañera, porque les quiero enseñar. Este viene en redondo, yin-yang, o este en forma de corazón igual, yin-yang. Ok. Pero ve, tienen un brillo muy padre. Pues todavía estamos en el mes, todavía alcanzamos. Pero siempre, ¿no? Siempre hay enamorados. Los corazones siempre. Ah, siempre hay enamorados, exactamente. Que celebran el aniversario. El aniversario, para mí. Las cosas, pues, siempre se vende el amor. Bueno, siempre el amor, pero también la amistad. Mira, te voy a enseñar este, que también está lindo. Un rompecabezas, ¿no? Para que se lo des a tu amiga. Ok. También está muy bonito. Este se parte, y pues le das uno a ella y uno a él. Tenemos de tres personas. Este es de dos. Este es de tres para tus amigas. Mira, ¿qué te parece? Ok. Y, mira, cuatro. Felices los cuatro, diría Maluma. Sí. Ve, nada más. ¿Cómo ves? Tenemos de todo, para todos los gustos. Aquí en D925 vamos a complacer para todos los gustos. Y, bueno, en este caso estos son de etiqueta naranja, pero también me llegaron en crucecitas, en corazones. Mira, de este lado tenemos a mi compañera Maribel. Sí, viendo con los corazones. Con los corazones. Qué hermoso está este dije. Y ella trae una cadenita de las que pasamos, de las económicas. Este, ese corazoncito, no me vas a creer, pero si ustedes vienen y hacen una compra de $5,000 pesos, únicamente van a pagar $121 pesos por ese corazoncito. De este lado, mi compañera Moni trae este pasacadenas, está súper lindo. También trae una cadenita de las más económicas, pero quiero que veas que, o sea, a pesar de que está delgadita, se ve muy linda. Ese corazoncito de pasacadenas, si tú haces una compra de $1,000 pesos, únicamente vas a pagar $75 pesos. $75, así es. Mira, de este lado tenemos estas crucecitas. Su precio normal, les quiero recordar que si ustedes vienen y quieren comprar únicamente una pieza que haya de las que les mostramos aquí, que me gustó. Ok, únicamente van a pagar, por ejemplo, de esta crucecita, $127 pesos. Y pueden venir y comprarla. Ya no tenemos un mínimo de compra. Ustedes desde una pieza se llevan el precio de mayoreo. De este lado tenemos otra crucecita. Estas cruces también están muy padres. Vienen en diferentes colores. Esta crucecita la tenemos en blanco, la tenemos en... Voy a poner aquí en mi mano, se ven muy bellocitas, pero ahí se ven más padres, ¿no? Si ustedes se animan, vienen, hacen una inversión, por ejemplo, pues para empezar. Y quieren comprar $1,000 pesos, únicamente van a pagar por esta crucecita. Esta, ya de colores. $141 pesos. Ok, mira esta belleza. Muy padre. Está chiquita, pero está muy linda. Así es que les queremos recordar que vengan a cualquiera de nuestras dos sucursales. Los estamos esperando aquí. Siempre hay una asesora disponible para irlos guiando. Les van a ir diciendo qué es lo que más se vende, cuál es lo más económico, lo que más pide la gente. Entonces aquí los esperamos. Les recordamos que tenemos dos sucursales. Dos sucursales, perdón. Aquí en Moneda, en segundo piso. O en 16 de septiembre. Mira, esta es una cruz de Toretto. Esta se mueve así. Esta, pues para caballeros también les gusta mucho. Esa la han pedido. Ya la tenemos aquí. Esa cruz de Toretto. Si ustedes vienen y nos hacen una compra de cinco mil pesos, únicamente van a pagar doscientos noventa y nueve cincuenta por esa crucecita. Ok. Trae zirconias, miren. ¿Y por esta hora qué tenemos? Mira, pues seguimos aquí con los dijes en crucecitas. Estos son con Cristo. Es una cruz de San Benito con un Cristo. Mira, de este lado. La voy a golpear. Trae San Benito y la cruz. Tenemos estos dos tamañitos y la cruz de Caravaca. Igual en tres tamaños. Esa está pequeñita, mira, como para los niños, ¿no? Son chiquitas, ¿no? Son muy chiquitas. La uña y el tamañito para que vean más bonito. Así es. O sea que también tienen dijes religiosos. También tenemos dijes religiosos. Los manejamos como este tipo. Tenemos medallas de la Virgen. De San Judas. Ok. Este, tenemos San Judas. Medallas de San Benito. Tenemos ángeles también. Este, San Miguel, San Gabriel. Y bueno, ahorita te vamos a mostrar los de San Benito. Pero mientras, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. Este, esta crucecita de Caravaca. Si ustedes vienen y hacen una compra de mil pesos, únicamente van a pagar 118 pesos. 119.70. Ok. Ya con su descuento. Pero si se animan y hacen una inversión un poquito más grande, no sé, de 5 mil pesos, únicamente pagarían 106.50 por este proceso. Todo depende de lo que alcancen con su compra, ¿verdad? Con su compra. Así es, dependiendo del descuento que apliquen, este, es, es el, el monto de compra. Mira. Te decía, tenemos pues San Judas. Este, desde este pequeñito, este pequeñito tiene un costo de 68 pesos si solo vienen por este San Benito. Igualmente, si ustedes vienen y hacen una compra de mil pesos, únicamente pagarían 61.50 por el. Ok. Pero mira, tenemos todos los tamaños. Hay varios tamaños intermedios entre este y este, ¿no? Este es el más chico y este es el más grande. Para que se, se den una idea, ¿no? Este grande también nos han pedido, pues, algo así, más, más grande, ¿no? Te digo, tenemos gusto para, para todo. Este San Judas ya por sí mismo entra en descuento. Es decir, si solo vienes por ese San Judas ya, ya te aplicaré un descuento. Y pagarías 906 pesos por el. 906. Trae circonias en verde y en blanco. Tenemos San Judas también en medalla con circonias. Está muy bonita. En esta parte de atrás, pues, trae la oración de San Judas. Sí, 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 sí. Y bueno, está muy bonita esta medalla. Si ustedes se animan y hacen una compra de, de 5 mil pesos, únicamente van a pagar por esa medallita, por esta medalla 315.50. Mira, la tenemos en tres colores. Ok. ¿Y por este lado qué tenemos? De este lado tenemos pulso o pulserita para dama. Ya nos llegó de todos los modelitos. Tenemos bastante, bastante surtido para que aprovechen y vengan a comprar sus pulseritas. Mira, por ejemplo, esta es una Viviana. Esta, si ustedes vienen y hacen una compra de mil pesos, únicamente van a pagar sesenta y nueve cincuenta por esta pulserita. Ok. Y mira, aprovechando, tenemos para que puedas hacer el coordinado la gargantilla. La gargantilla. Mira, con el pulso. O sea, la mayoría de las pulseras que tenemos aquí las puedes coordinar con alguna de las cadenas que tenemos. Así es. Para que se haga el componente. Exactamente. El jueguito, mira, ahí está. También mostramos la cadenita espiga. También tenemos la pulserita. Ajá. Y bueno, esta pulserita, la espiga, si ustedes vienen y hacen una compra de mil pesos, únicamente van a pagar ciento trece cincuenta por ahí. Ok. Ya más el descuento de su cadenita, pues es una gana, ¿no? Les va a quedar súper barato. Y van a hacer el jueguito. Ok. Ya nos llegó la de corazoncito también. Mira. Igual, ¿no? Hace rato teníamos... La cadenita. La cadenita. Así es. Ok. Bueno, ya depende si les gusta que esté en gargantilla o un poquito más larga. Tenemos esta. Esta es la de corazon, mira. Mira, para que recuerden que sí podemos hacer el coordinado, el juego. Su pulserita y su cadena, ¿no? De este lado tenemos estas pulseritas un poquito más económicas. Por ejemplo, esta está en cuarenta y siete pesos en precio unitario, o sea... Pero, si ustedes vienen y hacen una compra de cinco mil pesos, únicamente van a pagar treinta y siete sesenta, treinta y siete cincuenta por esta pulserita. Y también tenemos las gargantillas. ¿Vale? Tenemos diferentes tejidos. Estas son muy parecidas, pero si las vemos así de cerita, son diferentes. Mira. Se parecen, pero no es igual. Pero no es igual. Bueno, estas acá sí, esta no. Mira. ¿Este? Son diferentes. De este lado tenemos más modelitos. Todo la miradita. Todo la miradita. Perdón. Ya. ¿Sí? De este lado, mira, tenemos muchos modelitos. ¿Qué te parece esta? Muchísimas. Muchísimas. Este, este... Diamantada. Este es el centro. Está bien bonita. Mira, por ejemplo, esta que te gustó. Déjame te digo cuánto te va a costar. Si te animas y haces una compra de mil pesos, únicamente vas a pagar setenta y nueve cincuenta por esa... Setenta y nueve cincuenta. Así es. Pero además no es nada más eso. Si tú te animas y nos haces una compra de cinco mil pesos, únicamente vas a pagar setenta pesos. Ok. Acá tenemos esta. De esta también tenemos la gargantilla. Mira qué bonita está. Ok. Tenemos la gargantilla. Esta pulserita, o bueno, la cadena, ¿no? Tenemos diferentes largos también. Ahí está. Ya la trajo mi compañera Moni. Ok. O sea, para la mayoría hay juegos. Para la mayoría hay juegos. Así es. Entonces, primero, dices, quiero, no sé, la pulserita. Esta la enseñamos, ¿te acuerdas? Que se la envidimos a Moni, que ya se va a comprar la suya, porque dice que se le veía muy bonita. Y sí, la verdad es que sí. Ok. De este lado, igual seguimos con las pulseritas. Una torsán. Mira esta. Figarito. Bueno, empezamos con las Cartier, que también enseñamos cadenas en Cartier. Esta de bolitas. Bueno, son puros aritos, mira. También está bonita, ¿no? Es que mira, ya sobre la piel, o sea, ya puesta, se ve bien diferente. Luce más, ¿no? Por ejemplo, esta pulserita, en una compra de 20 mil pesos, bueno, igual y si se animan, ¿verdad? Nos hacen una compra, pues quieran invertir más. En una compra de 5 mil pesos, únicamente van a pagar 47.50 por esto. Ok, si es buen preso. Así es. La Gucci espejo. Esta desliza por los dos lados. Esta también está de mucho. ¿Sí? ¿Te gusta esta? Sí. ¿Por qué es muy salida? Sí me gusta, no es de mis favoritas. Me gusta más estas, la espiga o algo así, pero... ¿Qué es la espiga? O esta, mira, esta diamanta. A lo mejor porque eres más sencilla, ¿no? O sea, te gusta más el... Más preso. Y yo más presumida, la verdad. Me gusta lo que brilla. Ok, es lo wey. Así es. Mira esta, qué bonita está. Es una caracol. Está muy bonita. Por ejemplo, esta. Esta que te gustó. Si nos hacen una compra de mil pesos, únicamente van a pagar 72 pesos por esta postura. Ok, 72. Tenemos esta Gucci. Son de las que me gustan, mira, brilla mucho. Sí, no sé si alcances en tu cámara. Traía aquí como una estrellita. Una división. Bueno, sí. Así como. Ah, son más estrellitas en cada una de estas. Esta es de las nuevas que estamos manejando. Igualmente, traemos las cadenas. Entonces, seguimos con Viviana. En Viviana, pues tenemos diferentes, este... Esta es ligera. Vienen más separados los... Las bolitas. Y hay con más... Más bolitas. Punto y coma. Tenemos punto y coma de este lado. Y esta igual, aunque... Es que te iba a enseñar una que es diferente. Esta. O sea, parece la misma. Esta es tres por uno y esta es más separada, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, mira, esta... Esta pulserita, si nos hacen una compra de 5 mil pesos, únicamente van a pagar por esta pulserita 69.50. Ok. Y así, todas estas, mira. Mira qué bonita está esta. También tenemos la gargantilla. Pero la mayoría tienen la gargantilla. Así es, mira, esta cartier con gushie. Gushie diamantada. Déjame, la pongo aquí. Ok. Está muy bonita. Una como esta. Mira, esta me gusta mucho porque... Puede ser igual unisex, ¿no? Sí. Este, igual a los caballeros que tengan su mano delgadita. Estas son 18 centímetros. Estas las manejamos en ese tamaño estándar. Entonces, a veces, pues, si ellos tienen su mano delgadita, pues, igual se la pueden poner sin ningún problema, ¿no? Una barbada. Esta, por ejemplo, esta barbada, si ustedes hicieran una compra de 5 mil pesos, únicamente pagarían 69.50 por ella. Ok. Este lado tenemos barbadas ya en otro calibre. O sea, ese mismo. Pero, mira. Un poquito más gruesa. Igual este... Más delgadita. Más delgada. Estos ya son más gruesos para caballero. Esta tipo militar. Esta tipo militar. Si ustedes hacen una compra de 5 mil pesos, únicamente van a pagar 350.50 centavos por esto. Pero sí, está muy grande la bolita. Pero si vienen y quieren nada más, este, pues, no sé, invertir mil pesos, van a, aún así tiene descuento, van a pagar 394 por esta pulsera. Ok. Y, bueno, seguimos con las clásicas, Cartier, Cartier. Y así hay para todos los gustos. Para todos los gustos. Ok. ¿De este lado qué tenemos? Pues, de este lado tenemos todo el cristal. También es punto naranja o etiqueta naranja, dependiendo del monto de compras, el descuento, pero también tiene un descuento. De modelitos nuevos que tenemos, de modelitos nuevos que tenemos, mira qué bonita esta estrellita de mar. Por ejemplo, esta, en una compra mayor a 5 mil pesos, les quedaría en 64.50. Tenemos, este, de princesas, el delfín. El puerquito. El puerquito. El puerquito. El puerquito. Estas florecitas. Y, bueno, seguimos con los corazones, que son clásicos. Ajá. El rojo. El rojo. Ojo turco. Ojo turco. Ojo turco. Ojo turco. Manita de patima. El poliwi. Este girasol. Mira qué bonito. Qué grandote. Qué grandote. Qué grandote así es. Ok. Así es. Es una gran variedad, ¿verdad? Ajá. Mira, esta también es, es nueva. Ok. Tenemos en varios colores. Mariposa. Esa sí está, mi amor. Ajá. Este color, eh, también apenas lo, lo trajeron en un moradito. Ok. 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 Y toda esta pared es de artesanal, ¿verdad? Es de artesanal, así es. Base de plata con cristal cortado. Bueno, pues muchas gracias por haber, eh, dado este recorrido aquí en, en nuestra tienda de 925. Los esperamos, eh, en cualquiera de nuestras usales. Y ya saben que cuando lleguen cositas nuevas, pues aquí, aquí estamos con ustedes. Bien. Bien. Y pues hasta aquí el recorrido del día de hoy, chicos. Espero que les guste. Recuerden darme su like, su suscripción y nos vemos en otro video. Cuídense. Bye. 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 Bye.